Teniente, no tenía que vender uniformado, no hay que dar tanto visaje, hombre. Sí, mire, pero yo estaba ansioso por reunirme con ustedes, no sé si se dieron cuenta que me suspendieron. Sí, 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 ya sabemos que lo suspendieron y nos causó mucha gracia. Ahora toca retrasar el vuelo hasta que usted lo vuelva a colocar en el maldito radar. Pero es que yo no sé cuánto tiempo dure mi suspensión, no sé si podemos buscar otra forma de... No hay otra forma, no sea pendejo. Todo lo que tenía que hacer era dejar pasar un avión cada mes sin reportarlo en la bitácora. Son doce pendejos aviones al año y le llenamos los bolsillos de plata. ¿Dónde está el problema? Tenemos un trato y usted no se va a echar para atrás. No, no, para nada, yo no estoy diciendo eso, pero dígame, ¿yo qué puedo hacer? Usted nada, pero su papá con lo influyente que él lo restituye a ese día, en un dos por tres. El otro día lo vi en una foto con el presidente, lo estaba condecorando y todo al hombre. Pero es que entiendo una cosa, a mí me abrieron una investigación. Ay, teniente, ¿a quién no le están haciendo una investigación en este país? Mira, teniente, déjenme estresarse por todo. Llevamos un año haciéndole este negocio y no ha pasado nada. Si usted no estuviera ahí, otro lo estuviera haciendo. La blanquita siempre encuentra la forma de salir del país y llegarle a los gringos. ¿Cuánto no venderían a su madre por estar en su posición, teniente? Aceptamos al hombre, jefe. De una, hágale. Usted sabe cómo va el teniente. ¿Una panadita? No, no, gracias. ¿Uno vea como que no lo está atendiendo o algo así? Sí. Mire, ahí hay diez palos. Para que se lo gasten lo que quieran, comida, en viaje, lo que sea. Así deja cara de amargue permanente. Chente de celular, ¿qué? Muévase, muévase. Tenemos que irnos de aquí rápido. Mire, de ahora en adelante solo nos comunicamos por medio de ese celular, ¿oyó? Tiene un dispositivo para que no lo rastreen y le cambie la voz. ¿Y fresco, teniente? Fresco que nosotros nos enteraremos primero que usted cuando le levanten el castigo. ¿Está bien, mi teniente? ¿Se lo agí? Se cerra con cuidado. ¿Aló? ¿Ustedes tienen a mi novia? Teniente, lo felicito por su reintegro. Le hice una pregunta, ¿ustedes tienen algo que ver con la desaparición de Yamile? Bájale al tono, teniente. Nuestro negocio no es el secuestro, nuestro negocio es el servicio de mensajería. Sí, pues más le vale que me estén diciendo la verdad. Porque si yo me llego a dar cuenta que ustedes tienen algo que ver con la desaparición de Yamile, aténgase a las consecuencias. Eso me sonó una amenaza, teniente. ¿Sabe qué? Se lo voy a dejar pasar porque somos socios. Y porque usted hasta me cae bien, ¿sabe? Yo respondo por mi gente. Ellos no me den un dedo sin que yo les diga. Pero no puedo decir lo mismo de los demás elementos de esta ecuación. Aquí hay muchos intereses creados, teniente. Usted lo sabe. Y sabe qué? Ojalá encuentre a su mujercita. Y lo veo porque es que estoy muy ocupado. Adiós.